Zucco Records, with YM Studios Ya no creo en ninguna, todas son unas bandoleras Por eso les traigo este corrido con tumbao De talo Hoy cantaré un corrido a tu nombre Maldita hija del diablo que juega con los hombres Un demonio adentro ella esconde Se ve en la barra cazando, por una presa esperando Por culpa de ella no creo en ninguna, no creo en ninguna Para ese virus tengo la vacuna, tengo la vacuna Ya no creo en amores, ni ramos de flores Solo me vivo la vida, solo gozo con cojones Por culpa de ella no creo en ninguna, no creo en ninguna Para ese virus tengo la vacuna, tengo la vacuna Ya no creo en amores, ni en los ramos de flores Solo me vivo la vida, solo gozo con cojones Ya tuve, me caí pero me paré, en una diabla yo confié Y toda la plata me gasté, sin un peso me quedé Pero aprendí en el proceso, ya ninguna me coge pa' eso Este perro no muerde ese hueso, ahora solo quiero sexo No voy a caer de nuevo en depresión por una mujer Ya me pasó una vez y pa' atrás, no voy a volver Se aprende de los errores y pude entender Que en el amor a los buenos nos tocan perder Hoy cantaré un corrido a tu nombre Maldita hija del diablo, que juega con los hombres Un demonio adentro ella esconde Se ve en la barra cazando, por una presa esperando Por culpa de ella no creo en ninguna, no creo en ninguna Para ese virus tengo la vacuna, tengo la vacuna Ya no creo en amores, y en los ramos de flores Solo me vivo la vida, solo gozo con cojones Por culpa de ella no creo en ninguna, no creo en ninguna Para ese virus tengo la vacuna, tengo la vacuna Ya no creo en amores, y en los ramos de flores Solo me vivo la vida, solo gozo con cojones La tienes muy bien muchachones, yo odio a los hombres llorones Si te dejaron algo y si es malo, apriétese los pantalones No seas huevoni machista, y pa' como sos masoquista Las mujeres tienen el poder, hacemos que no se resistan Ya no creemos en el mito que el hombre es el mejor Nosotros somos las patronas, tenemos el control Siempre nos vienen llorando y pidiendo perdón Y alante de sus amigos se la dan de canto Cantaré un corrido a tu nombre Maldita hija del diablo que juega con los hombres Un demonio adentro ella esconde Se ve en la barra cazando por una presa esperando Pocupada ya no creo en ninguna, no creo en ninguna Para ese virus tengo la vacuna, tengo la vacuna Ya no creo en amores, ni en los ramos de flores Solo me vivo la vida, solo gozo con cojones Por culpa de ella no creo en ninguna, no creo en ninguna Para ese virus tengo la vacuna, tengo la vacuna Ya no creo en amores, ni en los ramos de flores Solo me vivo la vida, solo gozo con cojones White and Studio, Super Records Todas son una bandolera Bandolera MensAH Windows Ét quién ritmo Fúil Impacto Fúil Account O Ach esto Están Ya ��o E Ben components D T M Un Fum